El especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con el presidente de Evópolis, Hernán Larraín Mate. En esta oportunidad desde el Hotel Gavina. Hernán Larraín, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación a conversar. De visita en Iquique me comentaba, ¿cierto? Después de algunos meses y con algún trabajo, entiendo, con los militantes, líderes descomunales se llama creo lo que están haciendo ustedes, ¿cierto? Y bonito el título este, de líderes descomunales. Así es, estamos recorriendo el país en una gira en la cual básicamente ya estamos pensando en los desafíos de Evópolis mirando a octubre del 2020, ¿cierto? Que van a haber elecciones municipales de alcaldes, concejales y las debutantes gobernadores regionales. Y este partido que es joven, pero que quiere crecer y crecer con buena gente, ha creado este plan, líderes descomunales, para invitar a que nuestros militantes, pero también a que gente del mundo independiente, que le entusiasme lo público, que vea la oportunidad de tomarse sus municipios y que le gusten naturalmente los principios, los proyectos y las banderas de Evópolis, se puedan sumar. Y lo que estamos haciendo es eso, una invitación abierta a buscar a líderes en todo el país para que nos acompañen en la próxima elección. ¿Van a tener candidatos en el próximo año en todas esas instancias? Exacto, nuestro desafío... Acá en la región me refiero. Sí, en la región nuestro desafío es tener, al igual que en todo el país, listas completas de concejales, lista propia. Nosotros vamos y naturalmente en Chile vamos junto a nuestros socios, a Renovación Nacional, a la UDI y al PRI, y la idea es tener en concejales una lista propia, completa. Eso ya es bien ambicioso para nuestro partido que es muy joven. Luego vamos a seleccionar una serie de comunas estratégicas y hay algunas en esta región que tienen una prioridad para nosotros. Y queremos estar en la primaria de Chile Vamos, en Iquique, en Alto Aspicio y en Pozo del Monte, al menos. Y queremos tener un candidato o candidata a gobernador regional en la primaria de Chile Vamos también. A propósito de eso, ¿qué te parece cómo va a ser, en definitiva, esta descentralización que se ha cuestionado mucho, las atribuciones que va a tener el gobernador regional? Todavía entiendo que no está resuelto absolutamente el tema y, en definitiva, uno dice, bueno, van a tener autoridades nuevas las regiones, pero no van a tener atribuciones, no van a tener recursos, en fin. ¿Cómo ven ustedes cómo volví este tema? Bueno, efectivamente han habido varios debates en relación a los debutantes gobernadores regionales. Y lo primero es que Gópolis está de acuerdo con hacer la elección y no con retrasarla. Eso ha sido una línea de debate para poder despejar eso automáticamente. Eso sí o sí, digamos. Porque ha habido también algunos que están planteando postergarlo. Nosotros creemos que hay que ser responsables, hay que ser institucionales. El Congreso aprobó una ley, creo que tenemos que hacernos cargo. Y hay que partir descentralizando en serio. Lo segundo es que creemos que, efectivamente, hoy día las atribuciones, los recursos son pocos. Y, por lo tanto, sí compartimos con el gobierno, lo dijo el presidente de la cuenta pública, hay que darle más peso a las nuevas autoridades y nosotros creemos que hay que avanzar en una ley corta que resuelva algunos problemas que tiene la ley actual. Y, por lo tanto, somos de esa teoría. Y luego, por supuesto que van, hay que ser muy claros en esto, van a haber problemas en el futuro. Pero yo prefiero que esos problemas los enfrentemos y los vayamos corrigiendo con el tiempo, porque yo creo que es la única manera de descentralizar de verdad. Habrá que recordar que los alcaldes, cuando nacieron, tenían menos atribuciones. Y con el tiempo les fuimos dando más y más espacio. Y yo creo que esa ha sido una buena forma de que la autoridad y el Estado están más cerca de la ciudadanía. ¿Cómo se seduce, se entusiasma, digamos, a la gente para participar en la política en tiempos donde está tan desprestigiada, donde todos los días conocemos nuevos antecedentes de distintas situaciones en el Parlamento, sobre todo. Y en general, digamos, las instituciones, prácticamente todas están desacreditadas en el país, pero los políticos bastante, en forma muy fuerte, digamos. ¿Cómo lo hacen ustedes? Porque tengo entendido también, cierto, que están trabajando para ser un partido militante y no de dirigente, digamos. Así es. Es una gran definición de nuestro proyecto. Bueno, probablemente Vopoli nace como una respuesta a una etapa, a una época donde la política está en crisis. Nosotros nacemos con un desafío autoimpuesto que es oxigenar la política. Nosotros veíamos la posibilidad que para un mundo más joven, a una nueva generación, probablemente más moderna, más liberal, de una centro-derecha más abierta, más de centro, había un espacio. Y lo que hicimos fue invitar a un grupo de independientes a que se sumaran a este proyecto. Ahora hay que recordar que Vopoli nace como partido político recién en el 2016, cuando teníamos un diputado que era Felipe Kast. La gente nos conoció más después cuando fuimos a la primaria presidencial, en el 2017. Después nos conoció tal vez por los niños primero en la fila. Bueno, hoy día tenemos una bancada con un senador y seis diputados. Estamos en el gobierno. Yo creo que las banderas, como por ejemplo la infancia, renovar la política con nuevos liderazgos, como Gonzalo Blumen o Gloria Hutt, la ministra de Transporte, o el Ceremi, Nathan Olivos, en nuestra región, son formas, creo yo, de ir renovando la política con ideas y con personas para poder volver a encantar a la gente. Yo creo que una política más horizontal, más directa, más transparente, que, por ejemplo, a través del proyecto Líderes Descomunales, invite a la ciudadanía a tomarse sus municipios, creo que son formas de acercar la política a las personas que yo creo que efectivamente está viviendo un momento muy crítico, pero tenemos que volver a reencantarlo. ¿Y qué pasa con también otros actores, digamos, ciertos nuevos? José Antonio Castro decía hace un mes atrás que todavía es una noticia en desarrollo, digamos, como decimos los periodistas. Pero ya no es en desarrollo, ya es noticia. Anunció, claro, que ayer, lunes, partió con un... Siento que tiene su partido republicano. Exacto, este es un partido de formación. ¿Y qué te parece esto? Un nuevo actor dentro, digamos, de un sector que no les es fácil ponerse de acuerdo, digamos, por una tendencia histórica, siempre la gente derecha o de centro derecha, si esto tiende a hacer el camino propio, digamos, y son poco dados a generar acuerdos, en fin. Surge un nuevo actor que está un poco en las antípodas de lo que ustedes son en términos de la centro derecha. Bueno, lo primero es que siempre que un grupo de personas quiere construir un partido político, en democracia, o con las reglas, intencionalmente, es una buena noticia para la democracia. Lo que nosotros pensamos, y esto lo compartimos en el interior de Chile Vamos, y es parte de también la visión de Evópolis, y esta es una pregunta que van a responder los propios republicanos, José Antonio Castro y su gente, es por dónde se van a ir. Van a ser una derecha más como lo que ha hecho Vox en España, que significa como el camino propio, es ser muy críticos a otro sector de la derecha, criticar al gobierno, que es algo que hemos visto, o, en cambio, van a sumarse para generar una ampliación del sector, para que la centro derecha sea más amplia. Yo, y igual que toda la gente de Chile Vamos, hemos dicho de forma muy clara que lo primero es que ellos se constituyan como partido, y si en el futuro ellos están abiertos a participar en Chile Vamos, bueno, creo que tienen las puertas abiertas siempre que ellos quieran participar del proyecto que estamos construyendo, apoyen las reformas que estamos haciendo, sean personas que colaboren, y no estén más bien en la crítica, no estén más bien en la división, que es, creo, desgraciadamente algo que hemos visto estos días. Y a propósito de eso, como Evópolis, ¿ustedes cómo califican este gobierno? Un gobierno que venía con muchas expectativas, que la gente esperaba, ¿cierto?, con grandes anuncios, en fin, que iban a pasar muchas cosas, y pareciera que han pasado pocas, digamos, ya llevamos 15 meses, un presidente que promete muchas cosas, que de repente hace discursos que pareciera, digamos, abarcan todos los problemas, pero que en definitiva se ha resuelto poco, como se han puesto pocos de acuerdos, los proyectos de ley se han entrampado casi todos, ¿cómo lo ven ustedes? Yo entiendo, y esto no es algo que le pase solo a Sebastián Piñera o a Chile Vamos, los segundos años de los gobiernos, y esto lo hemos visto en gobiernos anteriores, la gente toma distancia, y es porque en parte el primer año son años de novedad, donde hay entusiasmo, cierto, expectativa, y luego eso se enfría. Los segundos años son más fríos, entre la política y el ejecutivo y la ciudadanía, y yo creo que eso es un dato que hay que asumir. A todo el gobierno, digamos, a todos los presidentes le ha pasado eso. Le ha pasado, claro, segundos años si usted ve, las encuestas de encuestas en general tienden a bajar los niveles de aprobación. Ahora, eso no significa que nos vamos a quedar tranquilos y decir que está todo bien. Yo creo que, a ver, yo parto por ser una persona que evalúa positivamente lo que hemos hecho. Yo creo que el año 2018 la economía se recuperó, volvimos a crecer un 4%, ordenamos, por ejemplo, ¿pero este año vamos para abajo o no? Bueno, este año, ¿qué significa ir para abajo? Este año las expectativas... Menos de un 3, digamos. Bueno, pero lo que pasa es que hay que hacer, ojo, hay que poner ojo, porque crecer un 3, en un contexto donde el mundo y Latinoamérica van a crecer menos que eso, podemos decir que queremos crecer más, pero ahí decir que estamos en un hoyo, sin fin, cayendo, hay que tener cuidado. Yo creo que hay que distinguir, digamos, los números con los datos. Pero los empresarios como que uno los ve como que no se han subido a este gobierno, como que no le han creído o en definitiva esperaban más de los proyectos de ley, en fin, ¿qué ha pasado con el empresariado, con la gente que hace inversión, que pone las lucas, digamos, para que el país se reactive? Bueno, habrá que decir, más allá de que la voluntad o los dichos del empresariado, y es que en Chile los números hablan de que ha aumentado la inversión, aumentó el 2018 y dentro de la baja y la corrección que estamos teniendo, la inversión sigue siendo positiva y se va a recuperar en el segundo semestre. Ahora, yo quiero hacerme cargo de un punto de la pregunta anterior. ¿Por qué yo evalúo bien, en términos generales, a este gobierno, aunque haya cierta distancia por parte de la ciudadanía? Yo veo, por ejemplo, que en materia de inmigración, un tema que estaba dando votos y que nadie se hacía cargo, estábamos ordenando la casa. En materia de infancia, pusimos a los niños primeros, hizo un gran acuerdo nacional, toda la realidad del Sename, todo lo que todos los chinos sabían, violación a los derechos humanos de nuestros niños, se está corrigiendo. Se recuperó el clima de acuerdos, hay cinco grandes mesas de trabajo. Yo creo que, por supuesto... Son acuerdos bien febles, digamos, de repente el gobierno toma acuerdos con la AEC y el presidente los desconoce, por lo menos la AEC piensa que sí. Pero estamos avanzando en movilización tributaria, estamos avanzando en la previsional. En delincuencia les ha ido mal, digamos. En delincuencia... A ver, pero de nuevo, profesor, en delincuencia, los números dicen, los números dicen, la NUSC, que es el termómetro más serio que tenemos, es que hubo un retroceso en materia de delincuencia. Entonces, yo creo que está bien, y yo comprendo, que puede haber una frustración respecto a las expectativas, porque muchas, y con razón, la gente espera muchos cambios. Y yo creo que este gobierno está avanzando. que había haber una guerra comercial entre China y Estados Unidos de ese tamaño y que iba a afectar al mundo. Eso no estaba en los planes. No estaba en los planes, la forma en que Sir Trump iba... Y eso nos afecta. Nos afecta porque ha afectado al peso del cobre, aumenta el petróleo, los términos de intercambio. Pero sí veo a un gobierno comprometido con el crecimiento. Hay un plan de aceleración económica, hay una inversión importante que se acaba de denunciar en materia de infraestructura pública. Al menos, teniendo claro que hay un desafío, yo veo a un gobierno trabajando para dar vuelta al partido. Bueno, por último, hay que definir un candidato, hay una continuidad que me imagino que como todo gobierno esperan, se produzca, digamos, una vez que termine el gobierno de Sebastián Piñera. Y Joaquín Lavín pareciera ser el mejor aspectado, digamos, dentro del sector. ¿Ustedes están disponibles, digamos, para apoyar, por ejemplo, a Joaquín Lavín eventualmente en una candidatura presidencial? A ver, la verdad es que es temprano para hablar de carrera presidencial, porque llevamos 15 meses. Pero Evópolis, de todas maneras, que va a estar y va a competir en todos los espacios, en la presidencial también, vamos a competir con un candidato propio. En una primaria. En una primaria presidencial. Si usted pregunta a mí, yo creo que ese candidato se llama Felipe Kast. Y yo creo que va a llegar el momento en que nosotros tengamos que definirlo como partido y competir. Y en esa primaria que gane el más mejor. Si es Joaquín, bueno, ahí estaremos con Joaquín, pero yo estoy seguro que Evópolis va a tener algo que contar en esa primaria también. Ok, bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias por esta conversación. Andan Larraín Mate, presidente de Evópolis en este especial de prensa en Iquique Televisión.